Hola, soy el presidente. Hola, yo ando Lencho. Y quiero agradecerle a Lencho porque él ha estado insistiéndote. Mirá Fabricio, mirá Pexi, mete este talpetate y ahí vas a sacar voto. Entonces a todos los amigos y amigas cachurecos que están con el Chapín, el mejor candidato que tiene por ahí, les digo, denme en la marca. Soy Fabricio, popularmente Pexi. Estaré de frente sin extenderme. Aquí ya los conozco a varios, aquí me han hablado y cuando me hablan les contesto y si puedo les resuelvo, si no les digo la verdad, porque no queremos dar paja. Queremos ser un candidato de verdad, honesto y serio para ustedes, porque merecemos tener un diputado digno. Cuando miremos a un diputado en la televisión que sea digno, que sintamos que no se vende, que sintamos que da la cara. Necesitamos de un diputado que se pare a hablar por Valle, no vender a Valle. Y ese soy yo. Y eso les pido el apoyo, compañeros. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias!